Yo quisiera que el primer mensaje que ustedes reciban de mí es que no están solos. A las 48 horas, aquí estamos, como gobierno, junto con los ministros, para observar los daños, evaluar esos daños, plantear soluciones y luego ejecutarlas. Y está el gobierno con recursos que los vamos a destinar para que las vías, lo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, lo hacemos de inmediato, lo que corresponde al municipio, señor alcalde, cuente con el apoyo del gobierno. También quiero decirle a todas las familias afectadas que el Ministerio de Inclusión Social va a cumplir lo que hemos ofrecido. En primer lugar, el bono de afectación, por cerca de 257 dólares. Luego, el Ministro de Vivienda está acá, él se va a encargar de reparar las viviendas dañadas y si es necesario, construir una nueva vivienda, si esta ha quedado realmente obsoleta. El desborde del río Chantaco, en el kilómetro 58 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, la E59, produjo también la afectación de 200 metros de vía principal, los cuales ya están habilitadas, 200 metros de la vía antigua colapsada en la Asunción, 3 postes eléctricos colapsados, 9 viviendas afectadas, 2 viviendas evacuadas y también la afectación e interrupción del servicio de agua potable. Tenemos 18 técnicos trabajando desde ayer a las 7 de la mañana para hacer una evaluación, la identificación, censar de manera conjunta con la Secretaría de Riesgos y como usted ha dispuesto, entregarles de manera inmediata el bono de contingencia como lo hemos hecho en otros sectores del país y esto será entregado con la inmediatez del caso. De igual manera, presidente, el apoyo humanitario no se hará esperar y este apoyo humanitario que tiene que ver con kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de vivienda, pero también contención lúdica y educativa para los niños y niñas. Teníamos preliminarmente 6 viviendas afectadas, señor presidente, el número ha subido a 9 efectivamente, una vivienda totalmente colapsada, irreparable, 5 que están con materiales pétreos y 3 con daños menores. Este número es preliminar, en todo caso, por los pocos días, nuestros técnicos seguirán trabajando especialmente en el sector de Abdon Calderón para cuantificar, inventariar y asimismo levantar las fichas técnicas de cada una de las familias, las fichas sociales, en el momento que tengamos nosotros el inventario total, inmediatamente ingresaremos con kits de reparación y o la reubicación de viviendas. Y hoy más que nunca, al tenerle a usted, señor presidente, comprometido con estar en territorio, comprometido con lo que usted nos dice, que no estamos solos. ¡Gracias!